Ese nene relló de tete, de tete, de tete, de tete, ya tiene siete meses, siete meses, siete meses, siete meses nene de tete, va para ocho ahora, ya va para ocho, hay que hacerle conmigo, a ver que me encuentra así, chavo, que sabe si si, ¿Tú estás morrosito? ¿Tú estás morrosito, papi? ¿Tú estás morrosito? ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, qué padre! ¡Mira! Ya tú estás, esos son sinvergüenza, ya tú corres toda la casa. Ponla en el piso, ponla en el piso, ahí sí. ¡Gate ya! ¿Estás gateando? ¿Te lo ponen ahí? Ponla en el piso ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aprende, comete, comete. Estoy ahorita, me voy dando los cachetes esto. ¿Los cachetes esto? ¿Vale? ¿Vente? ¿Vente? Vente 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 Esto es duro Vente 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 papi, vente 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 Mira para acá, mira para acá Vente Mensaje nuevo de Ivan Vega y Lander 03 Vente Vente papi Vente Vente Mira papi Mira 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 aquí Vente 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 papi Vente 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 Vente, vente 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 Vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente No lo pasa todavía, Lina, así que lo sigo llamando. Mira, si lo deja separar. Sí, sí. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo!